aquí estamos en un nuevo vídeo y aquí vamos voy a preparar una botana a los plebes y por aquí vamos a comprar las cosas que nos faltan en el troque mi papá aquí anda el coricón y el mamá pecho conmigo y anda toda la gavilla trae willy pelón mario pelón el valente ahí anda toda la gavilla no más que el valente no sabe algo plebada vamos donde trabaja mi hermana ahí vamos a comprar todas las cosas a ver qué dice ahorita que lleguemos para allá vámonos no se despeden plebados se va a poner perro el vídeo qué plebe cómo andan puede comandar rango pelón compa willy como anda el viejo cuando yo yo compa valente ahorita vamos a ir ahorita perece poquito de aquí vamos a ir un mandado arre como anda ya mándale un saludo a su novia la rascada pues un saludo para mi novio dale al lado un poco por algo también saluda la gente que un poco por el gol pues la vergüenza el viejo primo de mario cierre pues vámonos aquí viene mamá pechón de ronda en ya lo que el corico no se checa el corico pues a ver valentón aquí vamos llegando usted sabe que es aquí que es aquí pero que hay aquí pero quien trabaja aquí a la va a ver para que se venga se puede vente un cricón llegando y ahí también carnal era donde venden mira hay ven un trompo saluda la gente pues no porque que hemos pecho ayúdales aquí trabaja aquí va a trabajar tu amor también está bien bien qué pasó pero vamos a ver también para preparar las sandías a ver mi hermana nos tienen que nos va a dar todo a ver una bolsa de esta una willy que más ocupamos para preparar la sandía no pues te trae tejín unos que más llevamos una de esas este este ya lo tengo en la casa ya lo compré hace rato esto no lleva la sandía no lleva que me lleva pica fresa unos gusanitos enchilosos de los gusanitos y guayabas ahorita vamos a comprar trompo también a ver dónde están los gusanitos enchilosos cacahuatito también tema de esta una de estas bolas uno de estos y esto va lo que ocupamos no venden palillos carnala porque qué bonito no te animo a robarle un beso a mi hermano sí pero no porque no no hay pedo pero que le voy a decir a ver con papá el pelón más de una carita la raza hola mi papá a ver aquí no van a cobrar un carnal y también vamos a agarrar trompillos para jugar al ratillo otra para que esperen un vídeo de trompones un vídeo de trompones ahora 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 a ver plebada que anda jugando la plebada y arrancó un parrango no te lo va a quebrar valente nomás te descuidas loco no ve compañía nada se pone compañía a valente tú abriste un trompo ahorita quiero que abras otra vez es cierto es porque no le quiere mandar salud a todas las morritas de aquí de que te miran a la jessi nomás a la jessi y a las morritas no me quiero no me quiere mi novia y nadie me la va a quitar a ver mira el curicón también no si cuidado con estos plebés lo que les ponga a jugar a todos saben estos plebés a las canicas a los trompos a todo no me vas a pegar a mi espérate 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 a ver pero está el carro we tírale no el pedo a ver a ver rango pero que tiene pero lo abrió lo abrió el palente un gato si es bueno lo único que tiene que enseñar loco es que baile que baile el trompo es que no baila we es que le tira bien recio no pues no tírale más despacito a ver Coricón viejo a ver Rangón a ver Rangón cálese aló un parrango yo pensé que no se viajó al viejo y es zurdito aparte mándale un saludo a la gente un parrango que nos apoya dígale a ver a ver quién sigue tirada acaba de abrir uno y no lo vi aquí está mira ahí está la mitad él le trae guapo Nalgón y la otra mitad a ver ya lo abrió tira si lo abrió él lo está armando ya otra vez a ver compa Willy jálese con una carita y tírale a ver hola me pago un papeloncha a ver tírale tírale pues tírale pues quién sigue ponte ponte Rangón tírale compa Willy voltee para acá a ver déle macizo ábralo a ver viejón tírale y agarra a Willy alú mire lo bailó de cabeza el viejo le va por aquí tenemos la sandillita le voy preparar una sandía con cacahuate se mira bien chiquito pero también buena sí wey con cacahuate picagomas picagomas bolas de chile y no sé cómo llaman es y vamos a partirla le voy desmenuzando el corazón le voy echando aquí ya que tenga todo lo he hecho otra vez aquí y ya le voy preparando con todo eso cierro pues no entendieron pero yo sé que ahorita van a ver no entendieron no explique bien pero ahorita van a ver a ver ay ya sé le va a quitar todo eso sí amor pero poquito quiere empleo así y la o de una hay que preparar a nosotros una de estas arre usted va a preparar esta mitad pero ahorita que se ocupe el cuchillo primero va a preparar esta mitad arre voy a caerle todo el corazón aquí un día se le antojó a mí la neta también no hay no te vas a caer wey que me vas cayendo curico no si si me lave la mano para que dicen que acá hay acá que están pensando que no me lave la mano si me lave la vez antes de que empezar se acuerda que me la comí una ahora lo voy a partir un cajito a ver pruébalo pues estoy en bueno a ver este cajito muy importante porque quiero que le hagas avogados vamos azúcar vamos vamos a ver un cajito un cajito un cajito un cajito hoy amor dice una por allá ¿Quién viene por allá? ¿Dónde está Sandia? Ven para acá Ven Ven para que te damos Sandia Yo te dije loco ¿A qué te dije? No, no ¿Que si anda? ¿Cómo? Dile a la gente Dile Yo no la robo El Willy se lleva un puñal Es Willy, es Willy El Willy se está robando la picafoma Ahorita la que sobre la agarra para ustedes ¿Quién quiere probarla? Un palillo chino ¿Cómo está el pelicón? Mira estos pelones Ya no hay ¿Que? Agarren la bellota y la voy a probar Bien Un palillo ¿Cómo está Willy? A ver, cómela con el estilo de la gente ¡Ah! ¡Tu mamá! ¿Que? ¿Cómo me quedo? La neta Mira el curico, todavía no puedes ni comer A ver A ver, prueba A ver, prueba A ver, prueba Pruebe la sandía que usted preparaba en adelante Jala te puede A ver, Willy son Cómale Machín A ver Willy trae una mosca en la frente Jala el viejo ¿Está buena Willy? Machín A ver, muevo el pecho ¿Está buena? ¿Verdad? ¿Verdad? Tres Mira el pecho Leleg Gracias.